Hoy como nunca antes resulta impostergable esforzarnos en construir una mejor colaboración entre la técnica y la política. Este esfuerzo debe de ser bidireccional, donde ambas vías garanticen espacios suficientes y sobre todo incluyentes para todas las opiniones. Las premisas de sencillez, respeto y claridad, a pesar de la incertidumbre que rodea la toma de decisiones, deben de ser previa y claramente determinadas. Alcanzar resultados verdaderamente sustentables, dignos y resilientes con el concurso y participación de la técnica nos permitirá generar mejores soluciones lógicas y aplicables para implementar en beneficio de toda la comunidad. Evitar que los funcionarios públicos actúen con información incompleta, enfocando únicamente sus prioridades y a realizar obras para obtener votos, soslayando las consideraciones técnicas, resulte insostenible. Evitaremos con ello que las decisiones políticas basadas únicamente en el olfato o visiones arcaicas y caducas sean las que determinen las obras, menospreciando los impactos a la sustentabilidad. Lo anterior implica evitar recurrir a los mismos de siempre, a los cuates con quienes existen compromisos o a aquellos con conflictos de interés de origen, coloquialmente conocidos todos ellos como los compinches. Nuestro único objetivo tiene que ser conseguir una sólida amalgama entre la técnica y la visión política para obtener sistemáticamente lo mejor para la comunidad. Con ello neutralizaremos acciones e impactos y nos anticiparemos a los discursos que tratarán de convencer solo con demagogia. Es nuestro deber como profesionistas y técnicos insistir en aplicar la racionalidad y el pensamiento experto para legitimar y dar certeza a la toma de decisiones en el campo de la política para las obras de infraestructura sustentable. Establecer la colaboración entre las partes sin individualismos ni protagonismos es tarea de todos para hacernos de un mejor lugar para vivir.